Es cierto que venimos de un hecho trágico el 2 de agosto, que es la pérdida de dos compañeros de trabajo, una docente, Sandra, y el auxiliar Rubén, de la Escuela 49 de Moreno. Pero lo que hizo eso fue poner sobre el tapete, lamentablemente a través de un hecho trágico, una situación que desde muchísimos consejos escolares, creo que quizás desde la totalidad de los 135 distritos, y nosotros del Partido de la Costa también lo venimos haciendo, es la denuncia del abandono de las escuelas, porque cuando uno dice abandono, las escuelas deben mantenerse, espacios donde diariamente conviven 500, 600, 700, y hasta, bueno, como en el caso de la técnica 1 de Santa Teresita, 1.041 alumnos tiene, sumémoslo, más de 200 docentes, y bueno, hay 1.300, 1.400 personas todos los días. Eso implica desgaste. ¿Cómo se soluciona eso? Con presupuesto, no hay muchas vueltas que dar, con presupuesto. Y nosotros venimos denunciando directamente, y sobre todo este año, el abandono por parte de la provincia de Buenos Aires, en lo que es la inversión en educación. Concreto, en el mes de febrero, la provincia de Buenos Aires, en el caso concreto del Partido de la Costa, firma a través de su director general, que viene a ser el ministro de Educación, digamos, Sánchez Sene, con el intendente del Partido de la Costa, y en este caso, bueno, me tocó a mí también rubricar eso, como presidente del Consejo Escolar, un acta acuerdo. ¿Qué implica este acta acuerdo? Lo que se va a invertir, cada una de las partes, provincia y municipio, más el Consejo Escolar, con los fondos que, digamos, vienen al Consejo, que se llama el fondo compensador, cada parte, cuál era su responsabilidad. En concreto, el lunes, ¿recibieron realmente preocupación de directivos? Muchas, porque hablan de pérdidas de gas, paredes electrocutadas, ¿no? Hablan de situaciones de algunos techos, con problemas. Sí. ¿Es cierto esto? Y sí, es verdad que pasa, y no podemos decir que sea psicosis. Hoy nosotros estuvimos en la reunión que hicieron con los papás de la escuela primaria 11, y la verdad que le dijimos a los papás que nosotros venimos de estar en las escuelas. Y lamentablemente, como decía Daniel, cuando pasa un hecho así de trágico, uno mira lo cotidiano de otra manera. Y si nosotros hubiéramos estado en la escuela, cualquiera de nosotros, también lo hubiéramos mirado por ahí con un poco más de detenimiento y hubiéramos hecho lo mismo que están haciendo ahora los directores. Alertarse, en muchos casos, sobre cosas que, como son cotidianas, uno las deja pasar. La escuela 11 y la Lucila, bueno, fue un tema puntual de gas, digamos que eso puede pasar en cualquier momento, pero tiene también otras cuestiones que hay que atender y que es imposible, como decía Daniel, atender con el dinero que tenemos para que se tenga noción, el Consejo Escolar, la única plata que recibe por todo concepto en infraestructura escolar, en los últimos, en los meses de abril, mayo y junio, no pasó los 260.000 pesos. 260.000 pesos para 57 edificios. No es nada, no nos sirve ni para poder limpiar todos los tanques de una sola vez. Escuché acá hablar a los consejeros escolares, presidente y vice, no soy parte del Consejo, tuve mi función de concejal, terminé mi mandato el año pasado, pertenezco al medio de la educación y nada más me pareció un dato a aclarar de que en lo que va del año el Consejo Escolar ha recibido 2.600.000, no 260.000 pesos y me parece que un cero en este caso hace a un número bastante diferente. Tener en claro que este gobierno tiene prioridad en cuanto a la educación creo que el convenio que ha hecho y bien lo ha remarcado quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el inicio de sesiones de este año nuestro intendente ha remarcado que es la primera vez que puede tener un diálogo y llegar a acuerdos con un ministro de educación que en este caso bueno es CINI y poder decir que las escuelas no es ninguna novedad que hace muchísimos años que vienen en un estado, me pareció muy buena la comparación que hizo Daniel Blanco donde dijo que las escuelas es como una casa que si uno las mantiene de a poquito todos los días no llegamos a tener el problema que un día te das cuenta que se te vienen abajo. Exactamente eso fue lo que pasó, no estuvieron mantenidas todo el tiempo que necesitaron se dejaron 10 años venir abajo y obviamente un día te das cuenta que no te alcanzan las manos ni los materiales ni los recursos para poder ponerlas como tienen que estar. Yo escuchaba recién con todo respeto a los, no sé si se fueron, a Daniel y a la señora consejera están hablando de un problema como si esto hubiera aparecido ayer este es un problema que viene de muchísimos años, lo descubrieron ahora que hay otro signo político en la provincia y en el país pero yo me ha tocado ser intendente y me ha tocado recorrer las escuelas con gobiernos justicialistas y daban vergüenza Carlitos y no pasaron desgracias porque no tenían que pasar pero realmente la asistencia del gobierno provincial y nacional en las escuelas de nuestro lugar, del partido de la costa, eran terriblemente deficientes y yo creo que hoy por hoy nuestra gobernadora, nuestra gobernadora está poniendo las cosas en su lugar y está haciendo un esfuerzo muy importante en algo que es fundamental, en la alimentación de los chicos por ejemplo. 12.000 colegios en la provincia que tratan de brindar educación pero que deben brindar alimentación. Hoy nosotros le estamos dando desayuno y merienda a todos los chicos que van a escuelas públicas eso fue una decisión nuestra a partir de este año, es universal y almuerzo depende la cantidad de cupos que se acuerda con cada escuela por la demanda y por la situación social de los chicos. Claramente la escuela hoy es el lugar de la provincia con la política alimentaria más importante son 1.700.000 chicos que comen todos los días en las escuelas en primaria. Impresionante. En primaria, sí. Son casi 5.000 millones al año, nosotros aumentamos y además obviamente no mencioné pero cuando llegamos se les debía a los proveedores más de un año, ¿no? Sí, igual. Igual que en transporte escolar, igual que en medicamentos, igual que en todos los demás temas. Sé que hay falencias y sé que hay muchísimas cosas que mejorar pero no nos olvidemos que hace dos años y pico que está este gobierno y acá tenemos 30 años de un gobierno, de gobiernos justicialistas en la provincia de Buenos Aires en el país, que han dejado un desastre y no se puede arreglar el país, no se va a arreglar el país en cuatro años, esto que lo tengan claro la gente pero sí se están tomando medidas conducentes para poder mejorar la realidad que nos toca vivir a los argentinos. Gracias.